¿Qué es lo que se llama Alejandra? Alejandra Pistañesi, quien es nuestra técnica aquí, acá en Manager para el Cono Sur, para varios países, incluyendo Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile, y si se me va alguno, Ale, me confirmas. Y Uruguay, perdón. Claro. Y un servidor, Marco Villegas, yo estoy acá en México. Nosotros tenemos el encargo de trabajar con todas las partes interesadas a nivel local, a nivel regional. Trabajamos con dos grandes aliados que son tanto organismos de certificación como consultores, como los Pharma Shooter, quienes también están aquí. Y el día de hoy varios de ustedes están participando con nosotros. Y bueno, queremos hablarles de este programa que lanzamos ya hace varios meses, ya hace más de año y medio, si no me recuerdo, Ale. Y si no me corriges, ahorita vamos viendo cómo ha sido el desarrollo del estándar, del add-on. Y todo esto tiene que ver, sobre todo, por la importancia de este recurso tan valioso para el sector. Entonces, si me ayudas con la siguiente, Ale. Quiero pedirles, de inicio, vamos a tener algunas reglas de comunicación. Evidentemente, creo que estamos muy familiarizados con esto. Por favor, cuando ingresen, bueno, para tener el micrófono apagado, sino de todas formas, nosotros también los vamos a estar silenciando. Por otro lado, cuando existan preguntas, lo que les vamos a pedir es que guarden sus preguntas hacia el final de la presentación. Seguramente, varias de las preguntas podrán ser contestadas durante la presentación de Alejandra. Entonces, nos guardamos algunas preguntas, dudas o algunas cuestiones que tengan ustedes hacia el final de la presentación. Nosotros vamos a ir leyendo la mayoría, la mayor cantidad de preguntas para que puedan ser atendidas y vamos a ir filtrando. De todas formas, también vamos a dejar al final un correo electrónico en el cual pueden hacer ya preguntas particulares sobre algún tema que vayamos desarrollando el día de hoy. Y bueno, comentarles también que esta sesión va a estar grabada, obviamente con fines internos. Y si están todos ustedes de acuerdo, empezamos. Queremos comentarles de vuelta este tema para nosotros y para Global Gap, como seguramente ustedes saben, la manera holística en cómo vemos el tema de buenas prácticas agrícolas y cómo hemos desarrollado a lo largo de estos años soluciones y herramientas que le ayuden a la agricultora a hacer una mejor operación en sus sistemas productivos. Y este adón no se aleja de ello, al contrario, viene a hacer énfasis en esta situación. En la agenda de hoy vamos a ver el origen del programa Spring y los beneficios y también vamos a comprender el contenido general. Por ejemplo, cómo está apuntado, cómo están divididos los puntos de control y criterios de cumplimiento. Ya les comentará Alejandra los detalles específicos de este de este ad on para que lo toman en cuenta, lo tomen en cuenta y sea parte de sus. Entonces, pues de las preguntas que pueden ir haciendo a lo largo del al final de la sesión. Entonces, darles el antecedente un poco el el por qué esto. Ahora, Alejandra, me ayudas con la siguiente. Sí, claro. Como ustedes saben, el tema, el tema de agua es fundamental para el sector, para nosotros, para el sector agro. Sabemos que el 70 por ciento de los recursos se usa para la agricultura en algunos países más, en algunos países menos, es decir, este porcentaje está siendo muy relevante y en las próximas generaciones vamos a tener, pues podemos tener problemas serios si es que no atendemos y no es que tomamos cartas en el asunto, si tomamos acciones en nuestra actividad productiva para hacer un uso más eficiente. Como ejemplo, les dejo algo muy práctico acá en México y tal vez que sirva de inicio, de antecedente. Hace algunos años, en algunas regiones aguacateras de México, conocí a productores, bueno, conozco productores que están en esta actividad de exportación durante muchos años. Ellos generalmente se abastecían de manantial. Hoy día, después de siete años, es decir, yo los conocí en el 2011, 2012, recién los vi hace un año y medio, ellos se abastecían de agua de manantial. Hoy día están en problemas porque ya no existe este recurso, porque ya agotaron, porque ya se acabaron esta fuente de abastecimiento de agua. Entonces, en su momento lo que platicábamos era empieza a implementar estas acciones. Y creo que esta guía lo que permite es eso, es una gran herramienta para ir ordenando parte de las actividades que hacemos nosotros con este recurso tan valioso. Entonces, bueno, sin más, les dejo, Alejandra, les cedo el micrófono para que nos expliquen más detalle de esto, pero sí tomen mucha atención en este tema y sobre todo comuníquenlo con los agricultores. Va a ser crucial. Así que, bueno, Alejandra, adelante. Muchas gracias, Marco. Sí, como bien decía Marco, hay una creciente preocupación por la gestión del agua en el uso agrícola, dada por el gran porcentaje del agua disponible que estamos usando para la agricultura. Esto quiere decir que realmente es uno de los usos, de los mayores usos del agua dulce en el planeta. Tengan en cuenta que se esperan aumentos muy grandes de la población en los próximos años, con lo cual vamos a tener que empezar a producir más alimentos, cada vez más alimentos, cada vez con menos agua, porque vamos a competir por el uso del recurso con esta población creciente. Es por esto que estamos tratando de trabajar en lo que es la mejora en la gestión del agua a nivel de uso agrícola, siendo proactivo, no necesariamente esperando tener problemas, aunque ya sabemos que hay regiones con graves problemas de escasez hídrica, pero estamos tratando de prepararnos para esto y de empezar a hacer las cosas bien lo antes posible. Además de esto, se sabe que hay un aumento en la demanda pública por la gestión responsable del agua, y esto tiene que ver con distintos factores. Uno es el acceso a la información. Hoy el consumidor tiene mucho acceso a la información y demanda mayor acceso a la información sobre la producción de los productos de consumo. Esto es, por ejemplo, los consumidores quieren saber que en el lugar que se producen sus alimentos no hay maltrato infantil, no hay trabajo infantil, no hay contaminación del medio ambiente, no hay un impacto negativo en el ambiente y en la sociedad, pero hoy ya no les alcanza con saber que no hay un impacto negativo. Hoy los consumidores demandan un impacto positivo por parte de los agricultores. Es por esto que se desarrolló esta herramienta de Spring, que es una herramienta que le permite al productor, que hace las cosas bien con respecto al agua, mostrar que está haciendo esto. Ahora de a poquito les voy a ir explicando cuál es el contenido de Spring. Primero contarles, bueno, ¿de dónde surgió Spring? Spring se desarrolló en 2018, fue desarrollado con el supermercado Coop, es un supermercado de Suiza que es miembro de GlobalGap. Ellos desarrollan este módulo adón exclusivamente para sus proveedores, para sus productores. Por eso es que Spring no era tan conocido antes, era porque era un adón propio del supermercado Coop, que es un supermercado con mucho interés en la sustentabilidad de los productos que suministra. En 2019 nosotros desde GlobalGap nos damos cuenta de que hay una gran demanda de una herramienta de gestión de agua para los productores que vayan más allá de lo que pide seguramente el integrado de fincas. Habían clientes de supermercados que estaban empezando a pedir otros estándares de agua a los productores. Nosotros seguimos con la intención de armonizar y de simplificarle al productor y que no tenga que tener otra auditoría con otra norma, con otro costo extra. Con lo cual se hace un acuerdo con el supermercado Coop, se firma un acuerdo de propiedad del producto en el cual Spring pasa a ser un módulo adón de GlobalGap, como lo es por ejemplo Grasp, que es uno de los que más conocen. Es un producto nuestro de GlobalGap. Esto permite que no solo Coop pida este requisito, sino que lo puedan pedir otros clientes. Cuando tenemos este cambio de propiedad del producto, lo primero que hacemos son dos proyectos pilotos muy grandes. Uno en Chile y Perú, en la zona de Petorca en Chile y en la zona de Ica de Perú. Y otro muy grande en varios países. Se hizo en India, España, Marruecos, diferentes países, con diferentes productos. ¿Cuál fue la intención de estos pilotos? La intención fue probar que Spring realmente funcione en diferentes realidades, en diferentes productores, en diferentes cultivos. Y evaluar si había necesidad de hacer alguna corrección a las reglas o los requisitos de Spring para que se haga viable su aplicación a campo. Puntualmente lo que queríamos es que Spring sea realmente una herramienta de mejora en la gestión del agua y no que sean requisitos tal vez más documentales o más formales. Queríamos que realmente el reporte del evaluador, del organismo de certificación, refleje la realidad del campo. Es por esto que nosotros visitamos a los campos en los pilotos, comparamos los resultados de las auditorías con lo que habíamos visto a campo y llegamos a varias conclusiones, dentro de las cuales nos llevó a la actualización de las reglas generales de Spring. En 2020 actualizamos el reglamento general de Spring o las reglas específicas de Spring, como se llaman, y actualmente están en versión 1.1.1, a diferencia de la lista de verificación con los puntos de control que está en versión 1.1. Esta actualización a la versión 1.1.1 del reglamento general responde a simplificar el proceso de auditoría, no a agregar más requisitos, sino a adaptarnos a situaciones que no habían sido tenidas en cuenta antes, como grupos de productores, como productores que no riegan, que simplemente sus cultivos se abastecen del agua de lluvia, pero que querían mostrar que estaban protegiendo a los recursos hídricos en su región. Ahora cuando veamos los requisitos, me van a entender que Spring no es solamente el riego, es otro montón de factores para tener en cuenta para proteger el agua. Y de nuevo, en 2020 encontramos una creciente demanda de que los productores prueben la gestión responsable del agua y encontramos que muchos productores, Spring les sirvió como una herramienta para ya mostrar lo que estaban haciendo y otros productores dieron comienzo a un trabajo en la mejora de la gestión del agua a nivel del campo. Algunos beneficios de Spring, de este programa, primero es que permite identificar y mitigar los riesgos relativos al agua en la cadena de suministro. Spring se basa en una evaluación de riesgos, que es la herramienta que permite aplicar el protocolo de Spring a escenarios sumamente distintos, a productores sumamente distintos. Es una solución económicamente viable, sobre el final de la presentación vamos a hablar de los costos de Spring, pero realmente tratamos de que para el productor el costo sea el menor posible, para no agregarles otro costo más al que ya tienen de producción. Es una herramienta que ayuda a los productores a mejorar la gestión del agua, tiene una herramienta de mejora continua, que es algo nuevo dentro de los estándares de globalidad, el hablar de la mejora continua y no solo del cumplir, sino del mejorar, de establecer objetivos. Apoya la comunicación corporativa en temas relacionados al agua, esto quiere decir que muchas veces un productor no sabe cómo mostrar que hace las cosas bien con respecto a agua, que hace más del mínimo con respecto a agua, y esto es una herramienta que le permite comunicar al productor en la cadena de suministro que está haciendo esto. Y es aplicable a todos los productores, sean pequeños, sean grandes, sean de cualquier país, rieguen o no rieguen, mientras cultiven, o sea, el alcance de Spring son los cultivos, sean frutas, sean ornamentales, sean granos, solamente no es aplicable a lo que es producción animal. Para lo que es producción vegetal, no hay limitaciones con respecto a Spring, incluso se puede hacer Spring con cultivos para procesos. Bien, ahora sí contarles un poco cuáles son los cuatro pasos para obtener la carta de conformidad de Spring. Cuando hablemos de Spring no vamos a hablar de un certificado, vamos a hablar de una carta de conformidad. Es el mismo documento, cambia el nombre, los add-ons van a tener carta de conformidad y el certificado va a ser seguramente integrado de fincas, es simplemente un nombre. Y estos son los cuatro pasos fundamentales para que ustedes puedan obtener Spring. El primer paso es la preparación. Cuando hablamos de la preparación, lo primero y fundamental es que los productores conozcan los requisitos. Y cuando hablamos de que conozcan los requisitos, no nos referimos únicamente a los puntos de control y criterios de cumplimiento. Nos referimos también a las reglas específicas de Spring. Recuerden que muchas veces los productores leen o se aprenden los requisitos de los estándar, de los add-ons, pero no leen las reglas. Y en los pilotos llegamos a la conclusión de que la mayor cantidad de fallas fue por incumplimiento a las reglas, no por incumplimiento a los puntos de control y criterios de cumplimiento. Es por esto que los invitamos a leer los documentos. Recuerden que son dos documentos normativos, puntos de control y criterios de cumplimiento, que están dentro de la lista de verificación, que es versión 1.1, está disponible en español. Y las reglas específicas de Spring están disponibles en español en versión 1.1.1. Los dos documentos están en el centro de documentos de GlobalGAP, están en nuestra página web, por supuesto de manera gratuita. La recomendación, lean ambos documentos en cuanto a lo que son las reglas específicas de Spring, para los que no estén acostumbrados, van a ver que tiene un formato de documento Excel, no como antes que era un PDF que uno leía de manera continua. Al principio es un poco raro acostumbrarse porque es un formato nuevo, pero lo que les permite es un comparativo entre el requisito de las reglas generales, de aseguramiento integral de fincas, y las reglas específicas de Spring. Van a ver que una vez que se familiarizan les va a resultar más fácil seguir con este formato. Se los comento porque recibimos muchas consultas de que piensan que no son las reglas por el formato, pero no es así. Entonces, recomendación, la preparación, buscando los documentos o tomando los cursos. Ustedes ya han dado el puntapié inicial tomando este webinar introductorio. Luego, nosotros desde GlobalGap estamos dando el curso de Spring que se da en dos días, en dos módulos de cuatro horas, uno del reglamento general y otro de los puntos de control y criterios de cumplimiento. Una vez que conozcan los requisitos, obviamente el productor va a tener que hacer su diagnóstico de cómo está, de cómo debería estar en Spring y cuál es ese plan de trabajo para implementar los cambios que necesite o los puntos que le falten. Mientras está haciendo eso, el segundo paso es iniciar el proceso para recibir la evaluación. Iniciar el proceso para recibir la evaluación es contactar al organismo de certificación. El organismo de certificación que va a evaluar Spring tiene que ser el mismo organismo de certificación que les evalúa a seguramente integrados de fincas o cultivos para procesos, si es que ustedes tuvieran cultivos para procesos, pero tiene que ser el mismo organismo de certificación. No pueden ser dos organismos distintos. Las evaluaciones tienen que ser conjuntas. Nosotros buscamos simplificar el proceso, buscamos acortar lo más posible los tiempos y para esto es que pedimos que el mismo organismo de certificación realice las dos evaluaciones. Una salvedad de algo que agregamos en la última revisión del reglamento general es que la primera evaluación de Spring podría hacerse en un momento distinto a la de seguramente integrados de fincas. ¿Qué quiere decir? Que si un productor, por ejemplo, recibió su evaluación de Global Gap hace dos meses y le piden Spring ahora y lo quiere hacer dentro de tres meses, puede tener la primera evaluación de Spring separada. No es obligación que sea separada, si al productor le coinciden las fechas y su evaluación de Global Gap es dentro de tres meses, pedirá las dos juntas. Pero permitimos que la primera sea separada. Solo la primera, la segunda, tiene que ser sí o sí junto con la de Global Gap, ¿sí? Junto con la de sobreventa integrada de fincas. Entonces, por ejemplo, si un productor tiene su evaluación anual en diciembre y hace Spring en mayo, cuando tenga su siguiente evaluación en diciembre van a tener que evaluar Spring también. Porque la intención es que las fechas de validez de los certificados se alinean, que si el productor tiene que pedir una extensión para Global Gap por motivo climático, por ejemplo, la extensión también aplique para Spring. Y principalmente para acortar tiempos de auditoría. ¿Por qué? Porque el auditor va a estar recorriendo el campo por Global Gap y en la misma recorrida va a evaluar los puntos de Spring. Cuando evalúe los registros, en la misma evaluación va a evaluar los registros de Spring. La idea es mantener el sistema simple. Por eso es que le estamos pidiendo que, como requisito, que sea el mismo organismo de certificación. Ahora, ¿qué organismos de certificación están aprobados para Spring? Spring. Actualmente, muchísimos organismos de certificación ya están aprobados. Para los que son de Latinoamérica, todos los principales organismos de certificación están aprobados. Si tienen dudas, pueden contactar a su contacto en su organismo de certificación o pueden ingresar a nuestra página web, a organismo de certificación, filtran por Adon, Spring y les van a aparecer todos los organismos que están habilitados. Si ustedes tienen intención de hacer Spring y no están seguros si su organismo de certificación está habilitado, comuníquense con ellos y transmitan esta demanda. Porque muchas veces el organismo de certificación comienza el proceso de aprobación una vez que tiene la demanda de sus clientes. Bien. Una vez que pasaron el paso 1 y se prepararon, pasaron el paso 2 y ya iniciaron todo el proceso para recibir la evaluación externa con su organismo de certificación, pasamos al paso 3. El paso 3 es determinar su grado de preparación. ¿Qué quiere decir esto? Hacer una auto-evaluación. La auto-evaluación de Spring es obligatoria. La tienen que hacer sí o sí antes de que reciban la evaluación del organismo de certificación. Entonces, sean grupo de productores, sean opción 1 multisitio, sean opción 1 no multisitio, siempre tienen que tener o auto-evaluación o inspección interna. Es mandatorio por parte del reglamento. ¿Qué les va a permitir esto? Les va a permitir que no les vaya mal al momento de la autoría externa. Hoy no vamos a profundizar en esto porque es un webinar informativo y no es el curso completo, pero hay diferentes posibilidades en cuanto al resultado de la evaluación. El productor puede aprobar o, si desaprueba, tiene dos niveles intermedios en los cuales puede acceder a Spring dentro de los 3 meses siguientes o tiene una penalidad de 3 meses para poder recibir una nueva evaluación de Spring si es que les fue muy mal. Es por esto que les pedimos que hagan su auto-evaluación para que estén bien preparados al momento de la evaluación externa. Bien, y para terminar, la evaluación y la decisión de conformidad es el resultado de la evaluación. En función del resultado, el organismo de certificación los va a clasificar en productores certificados Spring y van a recibir la carta de conformidad. O pueden quedar en la categoría de mejoras necesarias, quiere decir que les faltó un poco para llegar a estar certificados. O crítico, un productor crítico es un productor que le faltó mucho para llegar al certificado. Esto de le faltó poco o le faltó mucho no es así de subjetivo, son diferentes combinaciones de las cláusulas. Hoy no vamos a profundizar en esto, pero bueno, los invito a ver el reglamento. Es un tema que en el curso nos lleva dos horas, entonces no lo podemos desarrollar acá en tan poquito tiempo. En cuanto a los cursos, si a ustedes les interesa buscar cursos de Spring, se pueden comunicar con Marco o conmigo. Les vamos a dejar nuestros correos al final. O pueden entrar a la página web de Global, entrar a la academia y buscar el catálogo de cursos. Ahí se publican siempre las próximas fechas. Igualmente, tanto Marco como yo, en las redes sociales estamos publicando permanentemente cada vez que hay un nuevo curso en español. Acá, cómo buscarlo. Bien, y acá están los documentos que les mencionaba. Acá está la carta de conformidad que ustedes obtendrían si aprueban. La carta de conformidad es lo mismo que un certificado. Van a ver que tienen los mismos datos, el FGN, el producto, la versión de Spring con la que están certificando. Es el mismo formato que un certificado, simplemente se llama carta de conformidad. Esto, la carta de conformidad la obtienen solo si llegan al nivel de cumplimiento deseado. Lo que siempre obtienen es el reporte de la evaluación. El reporte de la evaluación es la lista de verificación completa. Esta lista de verificación queda disponible en la base de datos de Global para los que llamamos participantes del mercado, que son miembros de Global Gap que tienen acceso a esta información. Y pueden ver el resultado de su evaluación, no solo si aprobaron o no, pueden ver el detalle del reporte. Para que el organismo de certificación pueda publicar esta información en nuestra base de datos, ustedes tienen que firmar un permiso de consentimiento. Es parte de los consentimientos que ustedes van a firmar al momento de recibir una auditoría externa. No está disponible al público el reporte, solamente a los miembros que son participantes del mercado, como son los supermercados que están requiriendo esta información. Bien, ahora algo importante de los puntos de control y los criterios de cumplimiento. Spring no tiene los típicos puntos mayores, menores y recomendados como estamos acostumbrados. Spring tiene tres niveles de puntos críticos, o de requisitos, perdón, mayores y menores. Los puntos críticos son puntos que no pueden fallar. El productor tiene que tenerlos cumplidos al día de la evaluación. Solamente hay tres puntos críticos dentro del estándar, no es que son demasiados, pero son la base de Spring. Es por esto que no pueden corregirlos si tuvieran incumplimientos a estos puntos. Luego tenemos puntos mayores y tenemos puntos menores. Tanto los mayores como los menores tienen 28 días para corregirlos. En el caso de los críticos, son puntos que no pueden ser no aplicables. En el caso de los mayores y los menores, pueden ser no aplicables siempre que se justifique. Van a ver que el formato de la lista de verificación es un poquito distinto. Ustedes ven el punto de control, el criterio de cumplimiento, el nivel, y ven que dice puntos y plazo, 0, 1, 0 días o 0, 1, 28 días. ¿Qué quiere decir esto? Spring tiene un sistema de puntuación muy distinto a los demás sistemas de Global. De nuevo, no vamos a entrar en detalles, pero simplemente para que cuando lean los documentos lo interpreten. 0 y 1 significa no cumple, 2 y 3 significa cumple. Entonces, lo que quiere decir esta columna es que cuando un crítico da 0 o 1, tienen 0 días para corregirlo. Cuando un mayor o un menor, el resultado de 0 o 1, tienen 28 días para corregirlo. Luego van a ver una columna de comentarios. Esta columna de comentarios tiene dos finalidades. La primera, identificar cuáles son los puntos de control que se tienen que evaluar previo a la vista en sitio, porque Spring tiene dos etapas. Una etapa inicial, en la cual se hace una evaluación de escritorio de cuatro requisitos. Y si esa evaluación de escritorio está bien, el organismo de certificación va al campo y hace la visita a campo. Entonces, en comentarios van a encontrar cuáles son estos cuatro puntos que tienen que enviar el organismo de certificación antes de la evaluación del sitio. Y luego, para los otros requisitos, tienen aclaraciones de cuándo considerar 0, cuándo considerar 1, cuándo considerar 2 o 3. De nuevo, no vamos a profundizar en eso, pero ténganlo en cuenta, porque es una de las grandes particularidades de Spring. Ahora bien, Spring no es un estándar en sí mismo solo. Spring se basa en los puntos de medio ambiente y de agua de aseguramiento integrado de fincas. Ustedes saben que un 20% de los requisitos de aseguramiento integrado de fincas son de medio ambiente. Dentro de estos requisitos, hay requisitos enfocados en agua y en uso del agua y en gestión de fluentes, que son comunes a Spring. Cuando ustedes vean que un requisito en Spring les parece muy similar a un requisito en aseguramiento integrado de fincas, tengan en cuenta los niveles, porque hay requisitos que para aseguramiento integrado de fincas son menores y para Spring son mayores, por ejemplo. Eso en caso de que vean alguno un poco repetitivo. Entonces, Spring se basa en estos puntos. Por eso les decía que el evaluador del organismo de certificación tiene que estar pensando en Spring durante toda la evaluación a campo. No solamente, no es que va a terminar la evaluación de aseguramiento integrado de fincas y va a empezar la de Spring. Es un continuo. Ambos se van evaluando a la misma vez. Simplemente, después, el auditor va a necesitar un poco más de tiempo para completar la lista de verificación. Ahora bien, ¿cuál es el contenido de Spring? Que es lo que a la mayoría le interesa. Spring tiene 44 puntos de control. Estos 44 puntos de control están divididos en 5 grandes temas. El primer tema, y este es el tema más nuevo, más distinto de Spring, y que más tiempo nos lleva cuando dictamos las capacitaciones, es el de evaluación de riesgos y objetivos. Evaluación de riesgos y objetivos es toda la primera parte, todo el primer capítulo. Habla de registro, de los productores, de las estructuras y demás. Habla de la evaluación de riesgos, que es la herramienta fundamental con la cual van a adaptar a Spring a cada campo, a cada situación. Con lo cual, la evaluación de riesgos es uno de los puntos críticos y uno de los puntos más importantes de Spring. Luego vamos a hablar de algo nuevo, que son las partes interesadas. Las partes interesadas es la primera vez que las identificamos o que las requerimos dentro de un nuevo estándar de Global Gap referido a medio ambiente. Y una vez que establecemos quiénes son las partes interesadas y cuál es el vínculo con ellos, además vamos a identificar los riesgos, Spring tiene una herramienta de mejora continua, que es el establecimiento de objetivos SMART. ¿Qué son los objetivos SMART? Son objetivos específicos, medibles, acotados en el tiempo, realistas y adecuados. ¿Sobre qué vamos a establecer objetivos? Sobre los riesgos identificados. En la evaluación de riesgos y en la identificación de partes interesadas. Esto, que yo se los estoy resumiendo muy cortito, es la parte más larga, tal vez de Spring, o es lo más nuevo. Es lo que lleva más tiempo de implementación a los productores, siendo que tengan ya todo lo que es gestión del agua muy bien manejado en el campo. La segunda parte, el segundo capítulo de Spring, es la evaluación de la conformidad legal. Tiene un primer requisito de identificación de toda la legislación vigente. Esto implica que el productor conozca toda la legislación referida al uso del agua y la tierra, pero además que esté actualizado a las nuevas novedades, a los nuevos cambios. La primera parte es la identificación de la legislación aplicable, que ustedes saben que es muy distinta según el país, según la zona, a veces por región en cada país. Luego, identifican la legislación, tienen que cumplirlo a nivel documental. Y por último, el auditor va a visitar el campo para evaluar que lo que cumplen a nivel documental, lo cumplen a nivel de realidad, lo cumplen a nivel de campo. Es coherente con la situación en el campo. La tercera parte de Spring es la de gestión de los recursos hídricos. Este es el capítulo que está enfocado en lo que es el riego en sí mismo, lo que es el sistema de riego, las prácticas, las mediciones, el mantenimiento del equipo, la capacitación de los operarios. El capítulo 13 es el único que está enfocado puramente en lo que es riego. Esto para que no piensen que Spring es solamente riego y realmente tiene otros componentes. La cuarta parte es la de gestión ambiental. Acá, independientemente del riego, el productor tiene que demostrar que protege al recurso hídrico, que si tiene zonas, no sé, por ejemplo, tiene un río, una laguna, un arroyo que atraviesa el campo, o linda con el campo, que lo protege, que garantiza una zona buffer con respecto a este recurso hídrico natural, que fomenta la biodiversidad en esa zona buffer. Apunta realmente a lo que es proteger el ambiente independientemente del riego. Y por último, hay un punto de trazabilidad. Es un solo requisito que tiene que ver con lo que es trazabilidad y segregación de productos Spring. Entonces, si un productor tiene productos Spring y no Spring, este punto es aplicable. O si el producto va a un centro de manipulación donde hay productos Spring y no Spring, este punto es aplicable, sino es un punto no aplicable. Bien, esto es lo que es a nivel de contenido. En lo que es el ciclo de la evaluación, un poco se los anticipé, la primera evaluación de Spring se puede hacer junto con aseguramente integrado de fincas o cultivos para procesos, o se puede hacer separada, pero la segunda siempre tiene que ser junta. No se hacen fechas distintas, no se hace una extensión de uno para llegar al otro. Siempre el productor va a tener que tener la segunda evaluación de Spring junto con la siguiente aseguramiento integrado de fincas. Y el nivel de cumplimiento de Spring es cumplir con el 100% de los puntos críticos el día de la evaluación, el 100% de los puntos mayores al día 28, quiere decir que tienen 28 días para corregir si hubieran tenido algún incumplimiento, y el 75% de los menores también al día 28. Este es el nivel de cumplimiento. Hay una particularidad más de Spring, que es que si el productor no cumple el 100% de los menores, aunque tenga el 100% de los críticos, el 100% de los mayores y el 75% de los menores, tiene que enviar un plan de acciones correctivas para los puntos menores no cumplidos al organismo de certificación, si no pierde el estatus de certificado. Bien, en cuanto a costos, que es otra de las preguntas que recibimos comúnmente, el costo de implementación claramente depende de la situación inicial del productor, si el productor necesita hacer grandes cambios estructurales, o si simplemente tiene que hacer el análisis de riesgos y el establecimiento de objetivos. Todo lo que tenga que ver con la implementación depende puramente del productor. Lo que tiene que ver con costos de evaluación dependen principalmente si el productor hace la primera evaluación junta o separada, con aseguramente integrada fincas, porque va a ser más corta o más larga, y además depende de la duración de la evaluación y si el auditor tiene gastos extra de viaje. Por eso tratamos de que esta evaluación se haga junta con GlobalGap. Y en cuanto a los FI que ustedes pagan a GlobalGap, que el productor paga a GlobalGap, por una opción 1 son 30 euros, por una opción 2 o una opción 1 con sistema de gestión, se pagan 10 euros por productor y 130 por sistema de gestión. Eso es el valor del costo que se paga al organismo de certificación que va a GlobalGap. Como ven, son costos bajos compartidos con otros estándares de agua. Un poco para resumirles qué es SPRING, antes de ir dando el cierre, bueno, el nombre en inglés es Sustainable Program for Irrigation and Groundwater Use. No está enfocado solamente en agua subterránea, como dice el nombre, sino que es todo el uso sustentable del agua, pero ese fue el nombre original. El propósito de este ADON es promover la gestión sostenible del agua a nivel del campo. La forma en que se presenta, o sea, el formato de SPRING es un análisis de riesgo, es la herramienta que nos permite adaptarlo a cada situación. Se evalúa anualmente junto con aseguramiento integral de fincas o con cultivos para proceso. Está disponible para cualquier cultivo. El resultado de la evaluación, en el caso de que el productor apruebe, es la carta de conformidad y el reporte de evaluación. La información, estos resultados quedan disponibles en la base de datos de Global Gap y el principal beneficio es que ayuda a los productores a mejorar la gestión del agua y a demostrar el cumplimiento legal y de las mejores prácticas. Esto es un poco un resumen, una breve introducción a SPRING. Yo por mi parte termino mi presentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!